En las tierras ardientes de México, donde el sol envolvía cada sueño con intensidad y el espíritu de lucha fluía por las venas de cada hijo de la patria, se forjaban relatos de guerreros contemporáneos, individuos que desafiaban la adversidad en el cuadrilátero con valentía y fervor. Estos representaban a los púgiles mexicanos, valientes que blandían los guantes como escudo y espada, enfrentándose a desafíos que parecían insuperables. Te doy la bienvenida a un emocionante recorrido en el cual exploraremos el dinámico universo del boxeo, una experiencia que solo podrás experimentar aquí en Boxeo Élite. En el emocionante noviembre de 2015, se desarrollaba un episodio legendario en los anales del boxeo. Francisco, el bandido Vargas, un incansable guerrero mexicano, obtenía la oportunidad de desafiar al imbatible titán de la categoría Super Pluma, Takashi Miura, el campeón mundial indiscutible coronado por el Consejo Mundial de Boxeo. En aquel momento, Miura era elogiado como un coloso invulnerable frente a los púgiles mexicanos. Con una serie de éxitos contundentes ante valientes guerreros aztecas, se ganó el temible apodo de El Ejecutor de Mexicanos. Este título no era solo fanfarronería, sino que se sustentaba en su racha avasallante, derrotando a cuatro guerreros mexicanos de manera consecutiva, tres de ellos vencidos por el poder de sus puños en brutales knockouts. El japonés llevaba este récord con orgullo, considerándolo un honor. Sin embargo, el bandido Vargas buscaba alterar esta narrativa impetuosa. Deseaba arrebatarle al japonés ese apodo ominoso. Anhelaba forjar su propia leyenda, una donde la voluntad y la destreza eliminaran la sombra de la derrota, y sería él quien pusiera fin al reinado apodado de Miura, cambiando el curso de la historia con sus puños ardientes. En el encarnizado escenario del cuadrilátero, Vargas erguía como un titán en busca de gloria desde el primer campanazo, lanzando embates colosales que tambaleaban al campeón japonés. Un derechazo devastador amenazaba con desgarrar la resistencia de Miura en el primer asalto, casi enviándolo a un abismo oscuro, pero el guerrero nipón mostró tenacidad y resistió el feroz asedio del mexicano. El bandido demostraba su valentía en los dos primeros episodios, tejiendo su propia leyenda al golpear y esquivar a un campeón desorientado. Sin embargo, la marea del destino comenzó a cambiar. Miura, el coloso del lejano oriente, empezó a imponer su presencia en el encordado, haciendo sentir su poder. En el cuarto asalto, un zurdazo abrumador de Miura desfiguró el rostro del mexicano, derribándolo al abismo del lienzo. La derrota parecía inminente para el bandido Vargas, pero encontró la fuerza para resistir y sobrevivir hasta la campana, en una lucha por su existencia en ese cuadrilátero de tormento. A partir del quinto episodio, el ring se impregnó con los tonos del dominio del sol naciente. Miura, como un maestro del arte marcial, conquistó la arena con su destreza magistral y empezó a martirizar la región vulnerable del bandido, con golpes contundentes que sacudían cada fibra del guerrero azteca. Vargas, aunque mostraba valentía, se veía sometido a una tormenta de golpes imparables, luchando por responder mientras la marea del enfrentamiento cambiaba de dirección. Al llegar al séptimo asalto, el ojo derecho de Vargas estaba desgarrado y el inexorable reloj de la fatalidad avanzaba hacia su destino predeterminado. Parecía que la batalla se inclinaba irremediablemente a favor de Miura, un titán inquebrantable que mantenía su reputación como el ejecutor de mexicanos. No obstante, en medio del desolado paisaje de la pelea, se vislumbró un destello de esperanza en el noveno asalto. Un izquierdazo colosal, como un rayo de luz en la oscuridad, abrió una grieta en el destino de Vargas. Empuñando la oportunidad con fiereza, el bandido se abalanzó como un fénix renacido, rematando con un derechazo que envió al campeón al suelo, en un espectáculo impactante que dejó boquiabiertos a los espectadores. El bandido, Vargas, alimentado por una furia desesperada en busca de la victoria, mostraba un voraz deseo por la grandeza, aferrándose a la mínima oportunidad como si fuera un náufrago agarrándose a un salvavidas. Sabía que ese momento era la cúspide de su existencia, y en ningún instante titubeó, desatando un torrente de determinación que reverberaba en el cuadrilátero. Así, en el minuto con 31 segundos del noveno asalto, Francisco el bandido Vargas inscribió su nombre en llamas en los registros del boxeo. La victoria sobre Takashi Miura no solo lo consagró como el nuevo soberano indiscutible del mundo, sino que también tejió una epopeya en la que el guerrero mexicano desafiaba las probabilidades y emergía triunfante, dejando una huella imborrable en la historia del pugilato. En mayo de 1983, en un universo donde los corazones latían al compás de la pasión pugilística, se gestó un enfrentamiento monumental que sacudiría los fundamentos del boxeo. Un joven guerrero puertorriqueño, Edwin Rosario, apenas con 20 años de edad, desafió al destino, arriesgando su invicto ante la feroz determinación del peleador mexicano José Luis Ramírez por el codiciado campeonato mundial vacante de peso ligero. Las estrellas se encontraron en San Juan, Puerto Rico. La intensidad de la confrontación hizo temblar el suelo y acelerar los latidos, en un combate feroz donde cada golpe resonaba como un estruendo. Rosario, con valentía desbordante, logró imponerse por una decisión unánime, arrancando el rugido de victoria de la multitud que llenaba el recinto. Pero no sin pagar un precio elevado, su rostro quedó marcado por el enfrentamiento. Su ojo izquierdo hinchado y casi sellado por la valentía que emanaba de él, fue un duelo en el que el destino le otorgó la corona, pero también le arrebató parte de su inocencia. Esa contienda titánica fue la fragua que lo transformó en campeón, en un coloso de la gloria y la superación. Sin embargo, en las sombras del éxito acechaba la figura resiliente del mexicano, quien juró venganza. El tiempo inscribió su leyenda en las páginas del destino, y el 3 de noviembre de 1984, el destino convocó a una nueva gesta. En el imponente estadio Hiram Bithorn, el estruendo de la multitud resonaba como un himno de batalla. Edwin Rosario, en su propia tierra, enfrentaba la tormenta personificada en José Luis Ramírez. El lapso que distanció aquel primer encuentro de esta revancha fue como un caldero al rojo vivo. Rosario defendió su título con ferocidad, labrando su leyenda, mientras que Ramírez, alimentado por el fuego de la derrota, rugió en el cuadrilátero, superando a cinco adversarios. Ambos llegaban a este enfrentamiento cargados de gloria reciente, con la certeza de que solo uno emergería victorioso, y conquistaría la inmortalidad en el firmamento del boxeo. Así se dio inicio al siguiente capítulo de esta saga legendaria. En un giro impactante del destino, el retador mexicano, José Luis Ramírez, se encontró enfrentando una tormenta feroz desde el mismo inicio del colosal enfrentamiento. El atronador rugido de la multitud se transformó en un estruendo que sacudió no solo su determinación, sino los cimientos mismos del cuadrilátero. Sus piernas temblaban bajo la furia del primer asalto, mientras cada golpe resonaba como un eco ensordecedor de la batalla que se avecinaba. La lona se desplegaba como un abismo oscuro y traicionero, amenazando con devorar no solo su cuerpo, sino también su sueño de grandeza. Sin embargo, Ramírez se negó tenazmente a ser consumido por la desesperación. Se erguió con el fuego ardiente en sus ojos, consciente de que este sendero de desafíos era reservado solo para los verdaderamente valientes. En el segundo round, el destino cruel volvió a asestarle un golpe. Yacía en la lona una vez más, víctima de los puños poderosos de Rosario. Aunque su cuerpo experimentaba una tortura intensa, su espíritu se revelaba indomable. El médico, testigo de la voluntad ardiente en él, examinó las huellas de su valor en la esquina del ring. Con cada asalto, el abismo parecía ensancharse, la desventaja en las tarjetas más evidente, pero Ramírez nunca titubeó. En el tercer acto del combate, el mexicano resurgió con una determinación renovada. Se aferró a la esperanza, permitiendo que su puño hablara en el lenguaje de la resiliencia. Golpeó con ferocidad, conectando golpes que no solo resonaban como himnos de valentía, sino que también marcaban el renacimiento de su espíritu en la arena. Cada golpe era una nota en la sinfonía de su resurgimiento, una oda a la persistencia y al coraje que trascendía los límites de lo físico. El tiempo se convirtió en su aliado silencioso, y el cuarto episodio marcó un punto de no retorno. Ramírez, con corazón y garra, intensificó su juego, su determinación emulando un huracán desatado. Atacó con una furia incontenible, un torrente de golpes que no solo amenazaba con arrasar todo a su paso, sino que también delineaba un nuevo capítulo en su epopeya personal. Faltando escasos segundos para el final del asalto, lanzó un asalto feroz que no solo mermó la resistencia de su oponente, sino que también resonó como una afirmación resonante de su fuerza indomable. Cada golpe era una expresión de su espíritu incansable, desafiando las sombras de la derrota y deslindándose del manto de la adversidad. Rosario, acorralado y desafiado, se rindió ante la tormenta de golpes que lo abrumaban, dando la espalda a la furia del mexicano. El árbitro, testigo de este duelo titánico, puso fin al combate, sellando la epopeya de Ramírez en las páginas doradas del boxeo. Así, en ese momento culminante de heroicidad, José Luis Ramírez no solo superó las adversidades, sino que también arrebató la victoria de las fauces de la derrota y se erigió como un campeón inquebrantable, un coloso que no conoció la rendición. La gloria ahora era suya, un premio no solo por su coraje incansable y su valentía eterna, sino también por haber vengado su caída anterior y haber grabado su nombre en la historia como el conquistador de un joven campeón y su primera derrota en el libro de récords profesionales, una gesta que resonará a lo largo de las eras. ¡El hombre, el Rosario, es un gran jugador! En las heladas noches de noviembre del año 2010, Las Vegas se transformó en el escenario de un enfrentamiento monumental, donde dos gigantes del peso ligero, cada uno portando sus propias leyendas y ansias de gloria, se preparaban para entablar una batalla que sacudiría al mundo entero. En un extremo del cuadrilátero, destacaba la imponente presencia de Juan Manuel Márquez, el campeón que ostentaba el título mundial por la Asociación Mundial de Boxeo, un guerrero consagrado que llevaba el peso de la linealidad en su división, un maestro en la letal danza del pugilismo, un hombre que había inscrito su nombre con fuego en los registros de la historia del boxeo. En el rincón opuesto, se alzaba Michael Katsidis, un gladiador de corazón indomable, el retador mandatorio, alimentado por el ímpetu y la sed de triunfo. Con cuatro victorias consecutivas, la última arrebatada a un invicto con más de 30 batallas ganadas, Katsidis era un torbellino de ferocidad que amenazaba con desafiar la jerarquía establecida. Dos almas endurecidas por el fragor de la contienda, dos estilos divergentes que colisionarían en una danza de puños y coraje. Katsidis, el agresor inclemente, un vórtice de brutalidad que se nutría del combate frontal. Márquez, el estratega del contragolpe, un maestro que encontraba su gloria en enfrentar la tormenta con astucia. Los destinos estaban entrelazados, unidos en un combate épico donde la gloria y la supremacía se sostenían al filo de la cuerda. En esa batalla titánica, donde el tiempo parecía detenerse y cada golpe resonaba como un estruendo en el alma de los presentes, ninguno de los dos contendientes retrocedía. La juventud enérgica de Katsidis chocaba con la veteranía y habilidad magistral de Márquez, una sinfonía de impactos y esquivas que aumentaban la tensión en el ambiente. Aunque todos anticipaban una victoria clara para el guerrero mexicano, lo que presenciaron superó cualquier expectativa. El enfrentamiento se transformó en un banquete de resistencia y valentía, donde los golpes parecían surgir de las profundidades del mismísimo inframundo. Los guantes chocaban con una fuerza descomunal, cada impacto resonaba como el eco de un destino incierto. Era una danza desenfrenada, un enfrentamiento de titanes que se negaban a rendirse. En ese coloso de la lucha, los corazones latían al unísono con el estruendo de la batalla, una sinfonía de pasión y tenacidad, donde los cuerpos maltrechos persistían, enalteciendo a la humanidad con su sacrificio. Y al final, cuando las últimas gotas de sudor y sangre se habían derramado en el cuadrilátero, solo quedaba el eco de una hazaña legendaria, un capítulo inolvidable en la epopeya del boxeo. Nos sumergimos en medio de esta emocionante travesía, mi estimado amigo. Sin embargo, antes de proseguir con esta narrativa que promete ser épica, me permito solicitarte un favor especial. Si pudieras suscribirte al canal, dejar un me gusta o un comentario, estarías realizando una valiosa contribución a boxeo de élite. Las luces del coliseo destellaban en la semioscuridad, alistándose para presenciar un combate que auguraba destellos de heroicidad y trascendencia. El eco de la campana marcó el comienzo de la contienda, y Márquez se abalanzó con furia desatada hacia Catsidis, sus puños como cometas en una órbita de gloria. Cada gancho al cuerpo resonaba como el tañido de un guerrero sediento de victoria, y el australiano se veía arrastrado por el huracán mexicano. En el segundo acto de esta apasionante tragedia pugilística, los contendientes se enredaron en una danza frenética en la corta distancia. El guerrero azteca tejía ganchos precisos al hígado de su oponente, y luego, en un éxtasis de violencia controlada, castigaba la cabeza del australiano, tiñendo su semblante de carmesí. En ese segundo round, Márquez se erguía como el señor absoluto del combate. Sin embargo, en el tercer acto, la trama dio un giro inesperado. Catsidis, cual titán desafiante, lanzó un gancho izquierdo que encontró su destino en la mandíbula de Márquez, quien cayó a la lona como un coloso abatido. La audiencia contuvo la respiración mientras el mexicano se levantaba antes del conteo fatal, resistiendo como un fénix que renace de sus cenizas. Pero la sorpresa era solo el primer compás de un conflicto que se intensificaba. El cuarto episodio fue una sinfonía de golpes y agallas. Márquez, el legendario gladiador, continuaba su marcha implacable, arremetiendo con sus poderosos ganchos al hígado, deteniendo el embate impetuoso del australiano. Este último, incansable, persistía en su avance, descargando sus puños en la cabeza de Márquez. La arena se convertía en un campo de batalla donde los dioses del pugilismo observaban con admiración y temor. El quinto round marcó un punto de inflexión. Márquez, el artífice de su propia epopeya, dominó con maestría. Sus ganchos de hígado y uppercuts eran el cincel que esculpía la imagen de la victoria. Katzidis, el resistente coloso, aún soportaba el castigo, mostrando una resistencia inquebrantable. Sus zonas blandas anestesiadas por la persistente tormenta de golpes. En el sexto asalto, los contendientes se entregaron a una danza caótica de puños. Katzidis, la encarnación de la bravura, llevaba las marcas del conflicto en su rostro, inflamado y ensangrentado. Pero Márquez, el titán renacido, tomaba las riendas, recobrando el control del combate. El público era testigo de una lucha épica, donde el dolor y la gloria se entrelazaban en una danza despiadada. El séptimo round fue un asalto de coraje y determinación. Katzidis, con el ímpetu de un guerrero ancestral, acorraló a Márquez, azotándolo contra las cuerdas y descargando una tormenta de golpes sobre su cabeza. El campeón retrocedía, pero su espíritu indomable respondía con combinaciones fulminantes que sacudían la cabeza del australiano, recordándole que la victoria no sería fácil. En el octavo round, la intensidad del combate parecía aumentar. Katzidis, marcado pero imperturbable, persistía con su asalto feroz, mientras Márquez respondía con una mezcla de ilusión y contraataques letales. El público, absorto en la épica contienda, se sumergía en un frenesí de emociones mientras los gladiadores se enfrentaban en el cuadrilátero. Y así, el destino de esta odisea pugilística se selló en el noveno round. Márquez desató un derechazo devastador que resonó como un trueno, desafiando la resistencia del australiano. Katzidis, en pie, recibió el asalto implacable del campeón, quien lo castigó sin piedad con combinaciones a la cabeza. El árbitro, testigo de la gesta, intervino después de un castigo sin respuesta, y el coliseo rugió en un coro de admiración y asombro. Katzidis, con la ceja izquierda sangrante, se inclinó ante la grandeza de Márquez, quien retenía sus coronas mundiales en un epílogo de gloria y sacrificio. ¡Vamos a más, Katzidis! Bailos acaba de la lucha con Katzidis, todavía en su pie. ¡Un gran call de referencia, Bailos! En el sombrío y anhelado año de 2011, en el aguerrido rincón de los sueños, el coloso mexicano Jorge Arce, conocido como El Intrépido, ya había inscrito su nombre en letras de oro en la crónica pugilística. Era un titán que había conquistado tres divisiones del orbe, siguiendo las gestas de los titanes Julio César Chávez y Marco Antonio Barrera. Pero el fervor de su alma inquieta le demandaba más. Le instaba a desafiar los confines de lo épico. Un torbellino de osadía y determinación lo impulsó a elevarse, a desafiar la báscula y las predicciones. Entonces, el valiente e intrépido, decidió desafiar las leyes de la física y la lógica, enfrentándose a las sombras inquebrantables de una cuarta división. Pero no era un camino para los débiles de corazón, no era un sendero trillado ni cómodo. Él no persiguió campeonatos vacíos, ni buscó lidiar con oponentes menores. No, el destino que había escogido era un campo de batalla en el que se mediría contra un titán imbatible, un coloso con puños de acero y el aura del invencible. Arce, el guerrero diminuto frente al gigante, sabía que la balanza de poder se inclinaba en su contra. La envergadura y la fuerza de su adversario imponían una sombra amenazante sobre su figura menuda. Sin embargo, la chispa en su mirada, la misma que avivó los corazones de sus compatriotas, era una llama que no se extinguiría ante el viento del miedo. Era el 7 de mayo, día impregnado de épica y destino, cuando los ecos de la campana resonaron en el firmamento. La arena se convirtió en un coliseo de almas ardientes, testigos de la gesta que estaba por desplegarse. Era la hora de los titanes, el momento en que la voluntad se erigiría como baluarte ante la opresión de la desventaja. Y allí, en medio del ring, en un cuadrilátero que se volvía la epopeya misma, comenzó la gesta. Desde el toque inicial de la campana, el pugilista de Sinaloa avanzó hacia su oponente, ejerciendo presión por todo el cuadrilátero e intentando contrarrestar la notable movilidad del retador boricua, cuyos pasos laterales demostraban una enérgica determinación. En el segundo asalto, Arce encontró momentos favorables al acorralar a Vázquez Jr. contra las cuerdas y lanzarle combinaciones a la cabeza y ganchos al cuerpo, a lo que el campeón respondió con golpes en distancias cortas. En el tercer round, se produjeron intercambios con ventaja para la precisión y rapidez de Vázquez, causando un corte en el entrecejo del intrépido, quien sufrió una hemorragia. En los últimos segundos del cuarto episodio, Arce fue derribado por un feroz gancho de izquierda a la quijada. Aunque se levantó de inmediato, estaba claramente afectado. El árbitro aplicó la cuenta de protección y con el sonido de la campana y el minuto de descanso, Arce se fue recuperando gradualmente, intentando sobrevivir con piernas valientes y visibilidad reducida. El boxeador de Sinaloa continuó sangrando por el entrecejo y tenía poca visibilidad en el ojo izquierdo, situación que Vázquez aprovechó para impactar su izquierda en el rostro del pugilista sinaloense. A pesar de esto, Arce no cesó en su presión sobre su oponente. La pelea había sido intensa y competitiva, pero parecía insensato prolongarla para el intrépido, quien, además de recibir castigo, presentaba un sangrado significativo. Sin embargo, el enfrentamiento persistió. Y en el sexto asalto, el mexicano mantuvo su estilo agresivo en busca del contundente Vázquez, quien resistía los golpes y respondía con combinaciones en intercambios cercanos. En el séptimo asalto, las feroces combinaciones de Wilfredo Vázquez Jr. sacudieron la cabeza del mexicano. A pesar de ello, Arce resistió con firmeza y respondió con determinación. A partir del octavo round, aunque superado por la potencia del boricua, la dinámica del combate empezó a transformarse. El travieso salió con una energía renovada, lanzando golpes a la cabeza de Vázquez, quien se vio superado por el ímpetu del mexicano. Luego, en el noveno round, el balance se inclinó a favor de Arce. Ambos redujeron el ritmo debido a la intensidad de los primeros asaltos, pero en el décimo, desataron golpes desde distintos ángulos. En este asalto, el boricua empleó su juventud para resistir los impactos. Hubo constantes agarres, lo que llevó a la intervención del árbitro para separarlos. Pronó tetracampeón mundial, siendo el segundo en la historia del boxeo mexicano. En la crónica del pugilismo, se graba un episodio lleno de épica y dramatismo, donde el azar condujo a Manny Pacquiao a enfrentar a una fiera imponente en el cuadrilátero. A lo largo de su destacada carrera, el Pac-Man había encarado desafíos, algunas derrotas amargas, pero ninguna tan resonante como lo vivido en esta contienda. Era el 8 de mayo del 2004, un mes que permanecería imborrable en la memoria de fanáticos y boxeadores. Un joven y vibrante Manny Pacquiao, con apenas 25 años y aún saboreando su triunfo épico sobre la leyenda mexicana Marco Antonio Barrera, se erguía como un titán en ascenso en el firmamento del boxeo. Sus victorias dejaban boquiabiertos a los seguidores del deporte, pero en ese oscuro rincón de la historia, aguardaba un desafío colosal, una tormenta que amenazaba con apagar la luz que iluminaba la vida de Pacquiao. Desde las tierras mexicanas, surgía un titán llamado Juan Manuel Márquez, campeón reconocido y apodado el Dinamita, un hombre moldeado por la tradición y el coraje de su tierra natal. Las chispas de la confrontación inminente capturaron la imaginación del mundo entero. La arena se transformó en el escenario de un enfrentamiento épico, donde la batalla se desató y con ella la pesadilla que acechaba a Márquez. Desde el primer repique del campanazo, el poderoso Manny Pacquiao derribó al campeón mexicano en tres impactantes ocasiones. Era un prodigio que Márquez se levantara cada vez, desafiando la gravedad y su propio destino. El inicio del combate fue un torbellino de sorpresas, y aún más impactante fue la decisión del árbitro de no poner fin al enfrentamiento. Este veredicto, aunque arriesgado, desencadenó una pelea que se revelaría pronto como algo asombroso. Cada derribo implicaba la pérdida de cuatro valiosos puntos en las tarjetas de los jueces, y así, desde el comienzo, Juan Manuel Márquez se encontraba en desventaja, enfrentando una montaña que debía escalar en los 11 rounds restantes. El campeón mexicano, con la determinación ardiente de un guerrero, se vio obligado a orquestar una pelea perfecta a partir del segundo asalto para recuperar los puntos perdidos. La danza en el cuadrilátero se convirtió en un ballet estratégico, donde cada movimiento de Márquez era una respuesta calculada a los embates del joven prospecto. A lo largo de 11 intensos rounds, el coliseo vibró con la sinfonía del pugilato, mientras Márquez desafiaba las probabilidades, resurgiendo ante un rival que parecía tener la victoria asegurada. La culminación de esta feroz contienda fue una declaración audaz y majestuosa, un empate que resonó en los corazones de los presentes y en la historia misma del boxeo. Márquez emergió triunfante, arrebatando una victoria que parecía destinada a otro destino. Cada asalto se convirtió en un acto de heroísmo, y la adversidad se convirtió en el crisol donde las leyendas se forjan con fuego y determinación. El público, testigo de esta epopeya, aplaudió con fervor la gesta de Márquez, reconociendo su valentía y temple en un enfrentamiento que quedará grabado en la memoria colectiva del pugilismo. En el calor de la competencia, los luchadores mexicanos surgen como colosos frente a la adversidad. En cada enfrentamiento, cuando la tormenta amenaza con engullirlos y el viento sopla en su contra, los corazones pulsando al ritmo de la batalla se mantienen firmes. La resistencia física y mental es su baluarte, y la técnica afilada como su espada, lista para desafiar al destino. Esta destreza mágica, este regalo en la hora más sombría, es el distintivo de su espíritu indomable, su legado de gloria. Boxeo de élite agradece sinceramente tu compañía en esta emocionante travesía. No te desanimes, ya que este viaje apenas comienza y se avecinan enfrentamientos de magnitudes impresionantes, como los que te presento a continuación. Gracias por ver el video.